Oh, sí, 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 oh, 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 sí, 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 oh, 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 oh Sí, 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 yo solo piense en ella desde que la vi de otro chico y me gusta a mí, yo quiero su amor y ella tiene a quien querer Oh, sí, 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 yo sé que no está bien Que no puede ser, pienso en su amor Que nunca alcanzaré, yo qué puedo hacer Si ella tiene a quien querer Y junto pasan y los miro Y pasan cerca de mí Yo sé que tonto es mi canto Y es tonto si lloro por ella Sí, 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 ay ¡Ah, ah, 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 ah ¡Arrango! ¡Opa! Y mi tonto amor No puedo olvidar Que una chica es Y me gusta a mí Yo quiero su amor Y ella tiene a quien querer Oh, sí, 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 yo sé que no está bien Que no puede ser, pienso en su amor Que nunca alcanzaré Yo qué puedo hacer Si ella tiene a quien querer Y junto pasan y los miro Y pasan cerca de mí Yo sé que tonto es mi canto Y es tonto si lloro por ella Sí, 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 ay Brancito Mira cómo va Agarradito Amado Pique Yo sigo ¡Ah, ah, 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 pastor ¡Opa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!